Los alemanes sacaron una guerra a partir de acá, a partir de acá, acá, todo esto, bueno, está acá, no, acá, hasta ahí, guerra, y los alemanes empezaron, no, con Polonia, tomaron todo esto, a la mitad, tomaron después, después Francia, a la mitad, tomaron después, después, el Reino Unido, le declaró la guerra, se cruzaron entre Noruega y Bélgica, y ganó, y después tuvieron que retroceder, los norteamericanos vinieron desde acá, tomaron, derrotaron a los alemanes por mitad, después los derrotaron todos, Italia tomó todo esto, que es esto, después tomó, los norteamericanos, tomaron Sicilia, está por acá, por acá, después, eran aliados, sí, y después, después, los animales quisieron tomar a Moscú, pero no pudieron. ¿Por qué? Porque tomaron casi todo, hasta acá, no, hasta acá, pero a Moscú no lo pudieron tomar, después, siguieron, no lo pudieron tomar, no, lo estaban retrocediendo, hasta que llegó la, hasta que llegó la batalla de, eh, 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 esperen, ¿dónde está? Tomaron todo esto, llegaron hasta ahí, ay, no vi lo, pero, hasta Rumania, se quedaron en Belgrado, no lo dejaron pasar, se quedaron enzarrados, los rusos pudieron tomarlo todo, y, entonces, avanceron hasta acá, y los norteamericanos se embarcaron en Sicilia, no pudieron llegar hasta, hasta Monte Cassino, entonces, pero después los pudieron liberar, llegaron ahí, Francia, Inglaterra, y, 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 para, también, se fueron a África, Los alemanes ya la habían tomado Entonces Tomaron Coco, Coco Los aliados la liberaron Hola Coco Los tenían encerrados Y ya ellos habían rendido La limonía quedaba así Hasta que los aliados Los rusos Y se arrendían Listo, Coco, mamá